Bueno, porque sí, lo que está, está en el momento. Es una gente no está en el agua en el tiempo. En la mañana, se hagan un accidente. Ahora se está en el momento. ¿Qué pasa? Se van a tener un problema. No, y deje el celular. ¿De qué? No, 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 me miras a mí. No, 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 va a ser cara fea. ¿Qué pasa? No, 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 no. Me tiene... Ella se me tiene miedo porque me lo ayudaba a que me lo jure, por eso me tiene grabada. ¿Puedes sentar? ¿Puedes sentar? ¿Puedes sentar? ¿Puedes sentar? ¿Le rire a tu tía? Ella sabe. Mucho gusto. Quiero que quiera, quiera. Seguro es tres. ¿Pura familia? ¡Ah! ¡No se combina! ¡No se combina! ¡Ahh! ¿Dónde te vienes? ¡Ay, qué precioso! ¡Ahhh! ¿Estás contenta? ¿Mi cuñado? ¿Por qué no? No sé cómo va. Oh, mi amiga. ¿Me ha despertado desde la mañana? ¿Me ha despertado desde la mañana? ¿Sí? Sonríe, papá. 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 Por tanto, por tanto, les invito a que todos reconozcamos que somos pecadores y que venimos a la casa del Padre para pedir perdón. Sonríe, papá. 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 Sonríe, papá.